Ni hablar, ahora sí que ni Natalia Telles se salvó del humor de su novio, Chumel Torres, quien desenfadadamente la trolló en sus redes sociales. Recordemos que la pareja está de vacaciones en Asia, y aunque ya no esconden su amor, al principio no querían confirmar que estaban saliendo, tratan de no publicar en sus redes sociales fotografías en las que aparezcan juntos, así, podemos ver dos Instagram de los dos con hermosas instantáneas de ellos, pero por separado. Además, Natalia Telles y Chumel Torres disfrutan su amor en Vietnam pero así ve el ingeniero, quien se convirtió en una estrella youtuber, el que ha publicado una foto de la pareja, pero aprovechó eso para trollear a Natalia con un comparativo muy peculiar, ya que en una foto aparece la conductora del programa hoy sola y en la otra con su novia. La foto que publicas tú barra barra la foto que publica tu novia, escribió Chumel como pie de foto. Por supuesto, esta publicación divirtió mucho a los seguidores de Chumel, y no dejaron de comentarla en su cuenta de Instagram, diciendo que sufren de lo mismo, que Natalia seguramente no lo quiere, y por eso no lo presume o que él no está tan bien como para que ella se anime a ponerlo en sus redes. Claro, muchas cosas en tono de broma. Bicografis, es que si dan culos y yo tus piernas albinos jajajaja saludos Chumel. Se ven poca madre los lugares que visitaron y es guión bajo orte, no te preocupes, a mí me pasa lo mismo, o sea, pero al revés. El viene siendo la Natalia de la relación su 0597, yo sí te andaba presumiendo arroba Chumel Torres Michi y guión bajo bebé, que hermosa foto. Se ven tan bien juntos. Luz guión bajo CJ, TSSS. Yo te pondría en vitrina Silvia Castillo, déjala PSS, no te adquiere Chumel y déjala allá. Además, Natalia Tellez revela infidelidad de su ex novio sin duda, alejados de todos los comentarios. Chumel y Natalia están pasando unas vacaciones increíbles en lugares como Vietnam y Camboya. Fotos. Instagram más noticias en MSN Natalia Tellez. Un antes y un después en 30 fotos. Galería de Sobovis.